¿Tú la posibilidad de que Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, o estos hijos del Chapo Guzmán, o incluso si habría la posibilidad Genaro García Luna a negociar con las autoridades estadounidenses, terminen testificando en contra de Ismael Zambada? Yo creo que los que se iban a declarar contra de Mayo Zambada van a ser los Chapitos, Uvidio y Joaquín, porque ellos los conocen. Aparte de eso, el que conoce bastante a Mayo Zambada es Joaquín, porque Mayo Zambada es el padrino de Joaquín Guzmán López, y yo creo que eso va a ser parte de la colaboración de Uvidio y de Joaquín. No creo que Genaro García lo va a hacer, ni Vicentillo, el hijo de Mayo Zambada.